VENEZUELA Seguimos Venezuela, en este mismo orden de ideas y por supuesto del tema militar y lo que estaba en el escenario mundial de una eventual confrontación bélica producto de lo que ha sido constantemente el que allá en el continente europeo, en el continente asiático derivan muchas cosas desde el punto de vista político y de intervención como no sucede en América, pues allá un país, una nación como es la rusa, como ha sido China y como ha sido otros pequeños que han tratado de incursionar y de intervenir y de poner territorio sobre sus dominios, pues no deja de estar presente en la actualidad. Y el hecho de Rusia, Ucrania, el conflicto que se estaba presentando por un emplazamiento fronterizo de Rusia con Ucrania y por supuesto con el aval de otro país que es del mismo carácter totalitario, del mismo régimen de naturaleza arbitraria y en donde no goza la libertad de un pueblo como es Bielorrusia de igual manera pues allí estaba presente pues esa coalición bajo un ejercicio militar hablamos en el primer segmento de un ejercicio militar que fue señalado o que es señalado desde Venezuela, desde el programa del Mazolando como que fuera en Venezuela y que no era un ejercicio sino una invasión pues escuchemos nuevamente al Mazolando en su programa en cuanto a este tema y lo que ha sido favorablemente la declinación de este ejercicio que con la envergadura del movimiento de tropa que ha habido no se justifica el que haya sido una simple maniobra militar movilizar más de 100.000 efectivos militares movilizar tantos sistemas de armas a un lugar dice mucho de la intención o del amedrentamiento o de la simplemente del tratar de transmitir un poderío hacia un vecino país o hacia un país que es libre actualmente que decidió ser libre, que decidió enmarcarse dentro de la libertad dentro de la democracia y elegir hacia quien quiere con quien quiere relacionarse y que quiere establecer para su seguridad y defensa ante lo que ha sido la historia en posesión por supuesto de Rusia cuando fue con la Unión Soviética escuchemos al Mazolando Rusia, todo su derecho, tenía unas maniobras con Bielorrusia ¿dónde? en el territorio de ellos conjuntas, comprobando equipos, pero el miedo es libre el canciller de Rusia lo declaró y dijo nosotros estamos haciendo maniobras cuando termine la maniobra Occidente dirá que gracias a lo que ellos dijeron se evitó la guerra un ejercicio, una maniobra favorablemente, ¿tiene derecho Rusia? sí, claro que tiene derecho pero ¿bajo qué expectativa estaba planteado esa maniobra? como señalé anteriormente más de 100.000 efectivos para hacer una maniobra ¿cuánto es el ejército ruso? ¿cuánto son las fuerzas armadas rusas? ¿por qué tanto sistema inmovilizarlo hacia esa zona? el que Ucrania buscara establecerse en la OTAN ¿es un atentado contra su seguridad? sí, a lo mejor es lo que ellos sienten es la percepción porque quien la debe, la teme la están temiendo desde ese punto de vista porque la intención al tomar Crimea la península de Crimea al posicionar en la frontera tantos militares no deja de tener un temor desde ese punto de vista de que haya la posibilidad de que Ucrania cobre fortaleza sea apoyada tenga una coalición que lo apoye ante la posibilidad de que nuevamente caiga en manos de los rusos o que caiga finalmente en una nueva separación de su territorio dadas las condiciones históricas por supuesto que han habido y que hay un gran sector del territorio bajo una cultura rusa ciertamente pero no deja de ser hoy en día un país que debe por la propia bajo su autodeterminación decidir lo que quiere ahora basado en lo que hablamos del ejercicio argentino que pudo haber tenido un objetivo sobre Venezuela ciertamente porque nadie va a ir a otro país a cumplir una misión humanitaria o de paz o lo que fuera de esa naturaleza no a posicionarse en el territorio no a hacer sucumbir un gobierno o una nación sino a tomar acciones desde el punto de vista de lo que está establecido internacionalmente en una coalición militar que lleve una tensión de liberación de la tiranía en la cual se encuentra una nación ese ejercicio era una maniobra militar y que diferencia hay entre esa maniobra militar del ejercicio argentino y lo que estableció y lo que estableció Rusia o la maniobra rusa aquí ciertamente se retiraron señalan lo que implica ese movimiento como trataron de engañar o tratan de engañar porque ya definitivamente a Putin y a los rusos no se le puede creer no se le puede creer lo que habló con Colombia lo que dictaminó en Colombia que el armamento ruso que los sistemas que están en Venezuela no obedecen a ninguna contra sobre Venezuela y vamos a ver como están ubicados incluso este sistema en Venezuela distribuido en Venezuela que prácticamente es una intervención militar rusa en Venezuela como lo que pretende o lo que sea se pueda dar de que existe una presencia militar de la OTAN en Ucrania para ayudar a la defensa de Ucrania ante cualquier posible invasión Colombia no va a invadir a Venezuela Colombia si tiene una una prioridad es que se resuelva la situación en Venezuela que se libere a Venezuela y de ese punto de vista por supuesto hace o toma acciones necesarias pero al ver lo que está presente en Venezuela desde este punto de vista y veamos ese mapa donde está la distribución de todos los sistemas de armas que existen de Rusia en Venezuela no solo manejado por venezolanos militares venezolanos sino por militares rusos por militares rusos con comando ruso y que se imponen ante militares venezolanos le dan órdenes a militares venezolanos esto superó lo que tenían propiamente los cubanos y como lo he dicho siempre los cubanos fueron un títer y fueron enviados desde la antigua Unión Soviética y ahora dirigidos desde Moscú para mantener ese territorio como lo he dicho también como catapulta para contraponer a los Estados Unidos esas maniobras argentinas dictan mucho de lo que las maniobras rusas y Bielorrusia se dieron en la frontera entonces no es un simple ejercicio militar no es una simple maniobra militar allá si había invasión en Venezuela no había invasión argentina no hay pretensión de invasión estadounidense o de los demás países o de Colombia sobre Venezuela es de liberación es de libertar a Venezuela del secuestro de la destrucción de lo que tiene este régimen esta narcotiranía en un país y que ubica Venezuela en una contraposición contra los Estados Unidos contra Occidente y por supuesto representa una amenaza para la región para toda América y hasta para el mundo seguimos en el próximo segmento de la región